Evangelio meditado de hoy viernes 16 de junio del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús exclamó Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Señor Jesús, concédeme la gracia de comprender tu palabra de reconocer a Dios y reconocerte a ti como su unigénito Porque reconozco tu poder Creo que todo lo puedes Que gobiernas el cielo y la tierra Creo que Dios Padre ha puesto todo en tus santas manos Señor mío, deseo seguirte pero necesito que me concedas una fe verdadera para no desistir para cargar mi cruz sin vacilar Deseo tomar tu yugo Tú me prometes que es suave y que tu carga es ligera Y te creo porque tú eres bueno y buscas mi bienestar Y si me preguntaran ¿Cuál es el yugo del que hablas? En respuesta diría que es el yugo del servicio el dar sin esperar El yugo de la caridad de amar sin ser correspondido El yugo del perdón de olvidar y sanar las heridas del corazón Y lo digo porque tú te caracterizas por tu humildad y mansedumbre Porque siempre estás dispuesto a dar tu infinita misericordia Porque pasaste tu vida en la tierra ayudando al que necesitaba de ti aún sin que te lo pidieran Te dedicaste a enseñar a servir y a reconciliar a los pecadores con Dios Quiero poder llevar tu yugo ser tan desprendido tan amoroso tan generoso tan misericordioso y servicial como tú Y te ruego que traigas a mi vida el don de la mansedumbre y humildad para que puedas tratar a los demás como tú lo haces para que pueda amar y olvidar sus faltas Señor mío haz que así como hoy he escuchado tu llamado muchos de mis hermanos que se encuentran enfermos afligidos desesperados abandonados lleguen a ti que encuentren en tu palabra el alivio a su sufrimiento que encuentren en la confesión en la sagrada comunión el consuelo y las fuerzas que necesitan haz que sientan tu presencia que comprenda que tú los amas que los cuidas y que deseas ser parte de sus vidas hemos llegado al final de nuestro diálogo y quiero decirte mi Jesús que estoy animado a seguirte a tomar tu yugo y cumplir la voluntad del Padre Amado mío concede la humildad a mi alma para que mi seguimiento sea sincero y constante para que pueda cargar mi cruz con paciencia y alegría para que sepa imitar tus obras Amén que el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor te muestre su favor y te dé su paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén